Con salud y con prosperidad, ¡no es a mi gente! Muchísimas gracias, hombre, por ese espectáculo tan desagradable y mochornoso que nos regaló. Miren, voy a hacer un grupo con un nuevo sonido. ¿Quién se viene conmigo, pues? Yo voy a formar mi propia banda. Usted no nació para ser el segundón de nadie. Él era distinto. ¡Buenas! Él reclutaría a los mejores. ¿Sos quiénes somos? ¡Los Lápicos! Oye, es que yo le juro que eso no vuelve a pasar. ¡Tanto ensaya! ¡Los altitas somos nosotros! ¿Qué pasa, muchachos? Es que para tener éxito, uno tiene que tener fe. La gente se va a cortar de nosotros. Vamos a estar ahí, en la mente de las personas presentes. Aquí, lo que sobra es talento. Pero nunca me abandones, cariñito. Pero nunca me abandones, cariñito. Pero nunca me abandones, cariñito. La gente se va a cortar de nosotros, cariñito. ¡Los Lápicos!